El último desembolso del FODES que hizo el Ministerio de Hacienda para las 262 alcaldías del país fue el de febrero. El atraso es ya de dos meses. En lo del FODES nosotros siempre llevamos dos meses de atraso, pero igual esperamos que con este nuevo gobierno las cosas cambien. Aunque la presidenta de Comores dijo desconocer las razones de este atraso, aseguró que la población es la más afectada, pues no hay fondos para continuar con el desarrollo de los municipios. ¿Y a qué se deben esos atrasos? Eso tendría que hacer con el Ministro de Hacienda a que se deben los atrasos porque no nos dan el dinero. Con relación al incremento del 2% al FODES, aseguró que como Comores no han sostenido ninguna reunión con el presidente electo Nayib Bukele, quien desde un principio mostró su inconformidad con esta aprobación. Recordemos que este incremento se hará efectivo a partir del próximo año y por tanto debe buscarse la respectiva fuente de financiamiento. Nosotros los 262 municipios ya estamos dispuestos para trabajar con el nuevo presidente para el desarrollo local. ¿Han tenido reuniones con él? No las hemos tenido, pero yo en lo personal he tenido acercamiento con el presidente y sí creo que vamos a hacer un buen trabajo porque lo más importante es la población. La reforma sube del 8 al 10% los fondos que reciben las municipalidades de los ingresos corrientes del presupuesto. El incremento del 2% implicaría cerca de 100 millones adicionales a los 415 millones de dólares que le corresponden actualmente. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.